¡Suscríbete al canal! 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 ¡No güey! ¡Todo burlito! ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Pruébala pero primero le voy a poner salsa! ¡Porque como güey mexicano nos gusta la salsa yo iba a decir otra burra! ¡Pica! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pica! 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 ¿Qué tal está? ¿Serás? ¿Serás? ¿Qué tal? ¡No me mueres donde llevo la salsa! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué tal está? A ver... ¡Muy bien! ¡Cabroso! ¡Nos vemos en chile! ¡Ay, cagón! ¡Muy bien! ¡Está rica! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Turututur! ¡Y bueno amigos! ¡Ya llevamos la mitad de la ayuda! ¡Ya me siento un poco lleno! ¡Creo que sí está muy grande! ¡Ya vamos a la mitad! ¡Uff! ¡Está muy rica! ¡La verdad está muy rica! ¡Muy rica! ¿Qué opinan ustedes chavos? Se ven sus caras que no pueden ni hablar de lo que... Bueno... Ellos pidieron chicas... Yo sí fui el pinche atascadote... ¡Hambre! Que me pedí una grande... ¡Literal! Pues bueno chavos... Me la voy a terminar... Y pues... Les digo que tal... ¡Está muy rica! ¡Está muy rica! ¡Está muy rica! Les voy a decir dónde están estas soluciones... Estar aquí... En la calle de... 20 de noviembre... Esquina... Nuño del mercado... Prácticamente a la vuelta del... Mercado de... Artesanías... ¿No? Cerca... Está una contra creo... ¿No? Como dos... Ah bueno... Pues está cerca... De todos modos... Vamos a... Terminaron la tlayudita... ¡Ay! Acompáñennos... Ahorita tienes... Dices... Son dos mezcales... ¡Primón! ¡Gracias! De nada... Pero sí... Y bueno amigos... Uy... Me la acabé... Me la terminé más bien... Se oye muy mal... De que me la acabé... ¿Y es el último pedacito? Hoy alguien va a soñar feo... Va a tener pesadillas... Pero ha alimentado su gordura... ¡Ah! Está riquísimo... La verdad... No la quería dejar... No la iba a dejar... ¡Ah! Se llama... ¿Te ayudas la chinita? Ya les dije en dónde están... Tiene un lema... Bien chistoso... Bueno... No chistoso... Y lo dice abajo del título... O del nombre... Aunque no... ¿No? Aunque no le sonrían... Se van a ir con un buen sabor de boca... Y creo que la verdad... Me ha ido con un... Increíble sabor de boca... El último pedazo de tripa... Más colesterol... Más grasas... Pues bueno amigos... Este video fue muy corto... Hay que aprovechar para grabar... Y se me ocurrió... Así que ya lo saben amigos... Hasta aquí el video... Espero que les haya gustado... Suscríbanse... Aquí abajo... Les voy a dejar... Si es que tienen página de Facebook... Para que la visiten... ¿Vale? ¡Chao, chao!